Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info se cruzó el negocio. ¿Dónde sabe el negocio? ¿Se le quitó a la chica de adentro? Tengo 20 años vendiendo. No te conozco. No, sí, yo vendo chocolate. Quita el negocio de chocolate. Él tiene una planqueta. Ya, explícame. Yo se lo vi. Yo se lo vi, por eso te agarré. Por eso te agarré. A mí explícame. Tú sabes que yo trabajo. Yo trabajo en la ventana. Explícame el cuchillo. Pero ya no es verdad, pero todo lo que pasó al principio. Usted me entiende y escucha. O sea que yo trabajo en la ventana. Y yo tuve un pito con un chamo que está por ahí. Ya, eso era mentana. Eso era mentana y tú traías el cuchillo. Yo te lo vi. Yo te lo vi. Con la terraza. Con la terraza y me querían meter. El, el, el. Pero yo se lo vi en la mano. Yo se lo vi. Así lo traía. 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 Sí me entiende. Pero yo no soy ni un pendiente. ¿De quién es eso? 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 No, no, no. Yo lo quería. Ya, ahora yo te digo algo. Si no tienes nada que ver. ¿Por qué miércoles cuando yo te agarré? ¿Por qué te fuiste? Ah. Cuando es nada. Hay un dicho que dice que el que nada debe es nada. No, así es EF. Esa es la que es. Ah. Pero yo me imaginé que un pedigrafo le sigue el mano de él. Yo soy un agarre. Escúchame. 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 Yo soy vendedor. Y yo tengo que hacer respetar mi trabajo. Porque según tú eres vendedor. Y yo a ti no te conozco. A ti no te conozco. Los documentos. No te conozco. Como vendedor no te conozco. Claro. Pues igual hace quedar mal a cuatro después. Por eso le tengo que hacer chocolate. Cállate, loco. Cállate. Cállate. Cállate ya. Chao. De eso se trata. Cuidado nuestro puesto. Voy. No es que sea. Sino que yo hablo porque hacemos algo de los vendedores. Quítenle los chocolates porque este vendedor no es. Mendedores no es. No te conozco. No te conozco. No te conozco. ¿Quién es la señora venezolana? ¿Usted es una señora venezolana? ¿A lo que salimos de la mano derecha? En los 16 años, madrón. ¿Cómo eso tengo que haber preso yo? No te conozco. No te conozco. No te conozco. Y si no debías nada... Cuando te cogí, ¿por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Yo le he sido sincero. Yo pensaba que te diera el mar al barrio. Yo pensé... Hermano de quién? Yo solito te agarré, yo solito. Te estoy diciendo, ¿qué haces con ese cuchillo? ¿Qué haces con ese cuchillo? Yo te dije, yo te dije. Yo sí no tenía ese, yo me iba a decir que no, el legame. ¿Y sabe por qué hablo vos? Porque yo soy vendedor y somos una agrupación. Y usted como chocolatero, yo no lo conozco. ¿Quién carga de chocolate? ¿Quién carga de chocolate? Yo tengo dos mesas aquí trabajando, ese yo vendo de chocolate. Pregúñate, tengo un poco de... A ver, escucha, yo te digo algo. Yo también paro en ventana y yo en ventana no te he visto vendiendo. Yo paro en ventana y en ventana no te he visto vendiendo. A nosotros nos venden. Lo que pasa es que ellos me querían dar la vida. Y después, igual a la madre, me pagan las gafas entonces. De ley, ya voy a poner los nombres a ustedes, yo necesito los nombres de ustedes para hacer parte. Si no debías nada, ¿por qué miércoles saliste corriendo cuando yo te agarré? Porque yo, porque yo, porque yo, ¿qué? Familia 10. Si no tienes nada que hacer, no tienes que temer. ¿Y ese cuchillo por aquí? ¿Por qué que vas a matar? No, ese chido, es que tenía un cuchillo, que tenía un cuchillo, que tenía que estar haciendo. Yo de ventana no trabajaba por allá. Oye, escucha lo que dice. Oye, escúchame, escúchame, escúchame. No, porque mi hijo le preguntó a la deje. Oye, oye, escúchame, me tienes con coraje porque se me partió la lengua por dentro. Me tienes con coraje. Escúchame. Mira, escucha lo que dice el amorita porque está aquí engajado, y ven que lo tienen aquí sometido. Pero monta la de malísimo, la de que mata, la de que somete. Oye, mira, no monta la de, no monta la de bolama, a ver cómo. Si no digo malas palabras es porque hay muchas mujeres aquí, pero tú, pero tú. Porque yo, en Choragol, ven ustedes como palosito. ¿Por qué, varón? Ah, pero usted ya tiene una resistencia. Ah, el tío está piteado. Mira, mira. Ya se piteó con los dedos. Y tengo el cuchillo. Y mira, y mira cómo se ríe. Y lo ven con esto a mí. Bájame la panza, a mí no me estoy tocando, loco. La pena si estoy chico y yo. A ver, mi favor. Como loco, como sobrado, sí. Y yo te digo que no sigan con esto. No, no sigan con esto. No, no sigan con esto. No, no sigan con esto. Pero eso es que lo bueno. Eso es lo bueno de tener una preocupación. Ya, por eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque la gente explica porque imagínate. No un venezolano. No, no puede ser. Por eso de la comisión, ayudar. Porque es demasiado venezolano.